Cuando menos 180 de los aproximadamente 230 locatarios del centenario histórico Mercado Hidalgo cumplieron con el primer paso para alcanzar la renovación de sus respectivas concesiones, así lo reveló Mariel Sánchez, concesionaria de este centro de abasto. Bueno, mira, ahorita ya estamos todos con nuestros papeles para hacer la convocatoria, nada más que algunos locales sí presentan dos o tres solicitudes, por ejemplo, los que son tres hermanos, y esos son los que se van a tardar un poquito, los que como yo metimos nada más una solicitud, pues eso es fácil. Mi hijo también, que su abuelo le dejó el local, también es fácil, porque pues tiene todo en regla, tiene todo lo que es pagado y no hay ningún inconveniente, pero los locales que digamos estén en pugnas y se van a tardar un poquito más en regularizar. ¿Cómo cuántos están aquí, que ya pueden ya aspirar a su nueva concesión o renovación de concesión aquí en los mercados Hidalgo? ¿Cómo cuántos locatarios, Mariel? Aproximadamente 180 personas. ¿De cuántos estamos hablando? De ese, estamos hablando de 234. Hay un rumor de que dice que hay algunos problemas, porque algunos los vendieron, otros los alquilaron. Exacto, algunos están rentados. Sí, esa es la gente que va a enfrentar algunos problemitas para regularizar, pero de que se van a regularizar si se les va a dar la oportunidad. Deciende que la gente que no atendió la convocatoria automáticamente va a quedar fuera. Va a quedar fuera, y también los que por ejemplo tenían adeudo de plaza y no lo pagaron, creo que también por ahí tienen problemas. ¿Tú qué opinas sobre esa decisión? ¿Está bien o se debe analizar o dar mamá? Yo digo que se debe de analizar, porque muchas personas tras la pandemia perdieron a sus papás y muchos no quisieron regresar al mercado. No, 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 no.